¡Suscríbete al canal! Este es el distrito de San Antonio, provincia de Guarochirí, una de las provincias de Lima. Nos encontramos en las alturas de la comunidad campesina del anexo 22. Aquí, en este pueblo alejado, se viene construyendo una fe intensa, por obra de los que componen la iglesia bíblica Emanuel. Cuéntenos un poco la historia. ¿Cuánto tiempo están acá las tareas que desarrollan? ¿Y cómo así es que llegan, sobre todo aquí, a este sector de las flores, ubicado en la comunidad campesina de Jicamarca? Bueno, somos una iglesia llamada Poder Bendecir a Todas Partes, sobre todo aquel lugar donde la palabra de Dios aún es difícil de llegar. Cuando llegamos a este sector, como ustedes se habrán dado cuenta, ahora está siendo poblado, pero en aquel tiempo no había casa, no había muchas personas que vivían en esta zona. Vimos la posibilidad de poder apoyar a los pocos que había, pero también vimos la pobreza que había en este lugar, la necesidad que había en este sector. Entonces, en oración en la iglesia, vimos por conveniente abrir una obra aquí. Ya son cinco años trabajando aquí en Jicamarca, con la ayuda del pastor Albert Hartel también, quien es el motivador de todo esto. Y bueno, lo que buscamos ahora es que la población pueda, una, conocer la palabra de Dios, dos, ayudarles a que puedan surgir como pueblo y también como nación. Hoy día estamos celebrando lo que es la fiesta patria, tenemos cerca la del 28 de julio, y nuestra identidad también como peruanos, pero también como cristianos. La labor que ustedes desarrollan fundamentalmente aquí es la de complementar la educación de los niños, ¿cierto? ¿Cuántos niños atienden y cuáles son estas tareas de complementación que desarrollan? Ya. Cuando iniciamos la obra aquí, vimos la necesidad de los niños. Sabemos que los niños son el futuro de nuestro país, de nuestra nación. Conjuntamente con el Ministerio de Compasión, una ONG que nos está apoyando, brindamos apoyos a los niños en lo que es la educación, el refuerzo de lo que es la educación, pero también la alimentación. Son 180 niños que están trabajando, que están recibiendo esta ayuda en este sector. ¿Y la alimentación en qué consiste? ¿Almuerzos, desayunos, comida? ¿Almuerzos? Almuerzos. Salen del colegio y vienen directamente aquí al programa, a la iglesia y se les brinda el almuerzo y luego también el refuerzo de la educación y también ayudar a hacer sus tareas, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por su declaración. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 La obra Emanuel tiene un nombre en San Juan del Urigancho, Pedro Dioses, promotor de estos eventos, de forjar esta unidad de la comunidad a través de la palabra de Dios. Tenemos cinco años de intenso trabajo en inglés y manual aquí en el anexo 22 de la comunidad campesina de Jicamarca, satisfecho. Acá trabajamos en equipo, ¿no? La pastora de nuestra hermana Rocío de Candón y directora del programa. Y este trabajo que se hace todas las semanas aquí es en base al esfuerzo de mucha gente que viene voluntariamente aquí a trabajar en bien de los niños de este pueblo. Bien, y esta actividad hoy día que es una jornada para resaltar el aniversario patrio, ¿también es parte de un paréntesis a la vida académica que tienen ustedes? Por supuesto. Hay tres propósitos acá principales, ¿no? El primer propósito es darle alabanza y la gloria que nuestro Señor se merece. El segundo propósito es que los niños salen de vacaciones como una despedida también, ¿no? Y el tercer propósito es que a través de estas actividades se están recaudando fondos para el sostenimiento de la obra, ¿no? Queremos a los niños brindarles un equipo de televisión, ¿no? Para que ellos puedan también estar viendo programas que son educativos para ellos, ¿no? ¿Cuántos niños atienden ustedes? Aquí tenemos un promedio de 160 niños que estamos aquí atendiendo en este proyecto. 160 niños que atienden, ¿qué días? Los días jueves, viernes y sábados. ¿Con alimentos? Sí, le damos alimentos, un alimento balanceado, ¿no? Que ese es un menú que viene preparado ya, ¿no? Que está establecido para que reúna toda la proteína, las vitaminas, ¿no? Para que ese niño pueda ser bien alimentado, ¿no? Y también el trabajo complementario. Lógico, tratamos aquí de que tanto el conocimiento, ¿no? La habilidad, ¿no? La dinámica y los momentos de esparción, gocen estos niños de ellos. Aparte del apoyo espiritual. Por supuesto, esa es la base principal, el apoyo principal.